Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Hachar Recreativos. Hoy te voy a enseñar cómo puedes distorsionar rostros o elementos en tus producciones. Elementos como este. Para con ello evitar problemas legales o incluso multas cuando no se cuentan con los permisos necesarios para el uso de estas imágenes. Rápidamente, vamos a revisar algunas de las principales razones por las cuales es necesario en algunos casos distorsionar rostros o elementos en nuestras producciones. Como puedes ver, las principales razones para distorsionar elementos o rostros en nuestras producciones son aseguramiento de la privacidad de las personas por razones de seguridad, cuando no contamos con el consentimiento o aprobación por parte de la persona o en caso de menores de edad por parte de sus padres, cuando se lleva a cabo algún tipo de investigación periodística por privacidad de datos o prevención de robos y una serie de otras razones que te invito a investigar y a profundizar por tu cuenta ya que te pueden ahorrar muchos dolores de cabeza tanto en tus producciones como con tus clientes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a DaVinci Resolve y comencemos con el tutorial. En el primer video que vamos a utilizar y como ejemplo tenemos un clip en el cual tenemos a un oficial de policía y a una persona que está siendo interrogada. En este caso este clip es o va a ser utilizado en un documental periodístico y la persona que está dando su testimonio solicita que su identidad sea protegida. Entonces en este caso, una vez tenemos seleccionado el clip en el cual necesitamos hacerle la distorsión, vamos a pasar a la página de color. Una vez en la página de color, el procedimiento que vamos a adelantar inicialmente es crear una ventana o Power Windows. Y en este caso vamos a usar una ventana circular. Recuerden que podemos utilizar nuestro atajo de teclado ALT más letra C para crear rápidamente un nuevo nodo serial con una máscara circular. ALT C y tenemos una nueva ventana circular la cual vamos a utilizar en este caso sobre el rostro de la persona. Ahora es importante que si la persona se mueve en el cuadro o en el video, realicemos un track de su rostro. Pero antes de hacer el track, quiero aplicar la distorsión para ver qué tan lejos o qué tan corta la debemos hacer. Un ejemplo, en este caso voy a hacer ovalado esta máscara para que vean una cosa importante. Y para aplicar una primera distorsión vamos a nuestro panel de herramientas Blur, este que estoy señalando. Una vez estamos en Blur y seleccionado el nodo en el cual tenemos la Power Windows, vamos a subir todo el radio. Fíjense como en este momento se empieza a desenfocar o distorsionar la parte en la cual está la máscara. Y como podemos ver, si regresamos a la herramienta de ventanas, en este momento no se está distorsionando todo su rostro. Entonces vamos a modificar la forma de esta máscara para que se adapte exactamente al rostro de nuestro testigo. Adicionalmente podemos agregar un poco de softness a esta distorsión, cuidando no pasarnos. Porque si se dan cuenta ustedes, el softness también se está agregando a la parte interna del círculo. Si hacemos un softness muy grande, empezará a hacerse visible el rostro de la persona, cosa que no queremos. Pues podemos hacerlo de esta manera y hacer un poco más grande la ventana. Una vez la ventana está acomodada a nuestro gusto, pasamos a la herramienta de tracke. Y vamos a utilizar la función para trackear hacia adelante y hacia atrás, la cual es este símbolo de dos flechas. Si sabemos que el material no tiene traslación 3D, por ejemplo, podríamos desactivar la perspectiva 3D. Esto para facilitar y hacer que este trackeo sea mucho más rápido. Pero pueden hacerlo perfectamente con todas y cada una de ellas encendidas. Vamos a hacer un primer trackeo. Listo. Únicamente mueve un poco su rostro, pero es importante hacer el trackeo. En este caso ya tenemos listo nuestro primer emborronamiento o distorsión del rostro. Y se está cuidando la identidad de esta persona de una manera profesional. Adicionalmente podemos agregar una mayor distorsión o un mayor emborronamiento. O sea, hacemos uso de nuestras ruedas de color, por ejemplo. Podríamos quitar toda la saturación del rostro. Si lo que queremos es que, por ejemplo, no se distinga su color de piel, ¿cierto? O podemos utilizar nuestra rueda de gama y hacerlo más oscuro. Y antes de continuar, quiero pedirte una sola cosa. Si te gusta lo que has visto hasta el momento, comparte el video con un amigo o con un colega. Que el conocimiento llegue a todos. Continuemos. Ahora, para nuestro segundo ejemplo, el cliente nos solicita eliminar el nombre de un establecimiento. Entonces, en este caso nuevamente vamos a nuestra página de color. Pero ahora en este no vamos a usar una ventana circular. Vamos a usar una ventana de polígono o BESIER. Para crear rápidamente un nuevo nodo con una ventana de BESIER, vamos a utilizar el atajo de teclado ALT y B larga. ALT, B. Y tenemos una nueva, un nuevo nodo. Y ya tenemos el símbolo de la ventana de BESIER. Ya está habilitada esta ventana. Y esta ventana no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque esta ventana se trata de dibujar nuestra propia forma. Entonces, en este caso, voy a dibujar una forma a través o alrededor de nuestro elemento de emborronar. Una vez ya tengo delimitado este. Y antes de hacer el trajeo, voy a utilizar en este caso, desde nuestro panel de efectos, el denominado Gaussian Blur. Este Gaussian Blur crea un efecto muy similar al que utilizamos en el primer ejemplo. Vamos a colocarlo sobre nuestro nodo y podemos ver en este momento el efecto ese que se ha creado. Podemos ver en este caso que aunque ya se está creando un efecto, aún se nota mucho el elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer un poco más grande la caja, ¿cierto? Y vamos a subir o bajar los deslizadores de horizontal y vertical stretch para buscar un efecto en el cual se elimine más este nombre del establecimiento. Ahora, si queremos utilizar esos deslizadores de manera separada, podemos desactivar el Sein Horizontal Vertical y podemos hacer un efecto diferente buscando lo que el cliente nos solicita, eliminar este nombre. Como pueden ver, en este caso ya no es visible ni legible el nombre del establecimiento. Entonces, en este caso, ahora sí voy a hacer el tracking como les expliqué anteriormente. Vamos a la herramienta de tracker y vamos a hacer un tracker hacia adelante y hacia atrás. Y, como pueden ver, este es el resultado. Ya no es visible el nombre del establecimiento. Para nuestro siguiente ejemplo, el cliente nos solicita eliminar la placa de identificación de este vehículo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar otro tipo de ventana. En este ejemplo, vamos a utilizar una ventana poligonal, la cual la podemos llamar rápidamente con un nuevo nodo serial a través del atado de teclado al G. Y, una vez se ha creado la ventana poligonal, vamos a colocar cada uno de los puntos sobre los vértices de la placa. Entonces, rápidamente voy a hacer una adaptación desde lejos, acercándonos. Y ahora voy a refinar los puntos de una manera más detallada. En este caso, vamos a utilizar un blur diferente. Vamos a utilizar el blur de mosaico, que es el que crea este blur característico en cuadrado. Una vez lo arrastramos a nuestro nodo, podemos ver que ya se ha creado este blur cuadrado, ¿cierto? Y, en este caso, quiero emborronar aún más el letrero de texto. Entonces, bajo un poco acá. Perfecto. Tenemos una serie de desplazadores en la configuración de este efecto, en la cual podemos incrementar o reducir la frecuencia del píxel, pero esto va a ser visible en un punto nuestro elemento. E incluso, si lo llevamos mucho al extremo izquierdo, en algunos casos, sobre todo en rostros, puede volverse reconocido el rostro de la persona. En este caso, vamos a utilizar el nivel que más nos agrade. Adicionalmente, podemos cambiar el tamaño de esta celda. Puede ser cuadrada, hexagonal o triangular, como más nos guste. En este caso, voy a utilizar hexagonal. Y, me gusta el resultado que he conseguido. Entonces, en este caso, vamos a hacer el tracking, como ya estamos acostumbrados. Tracking hacia adelante, tracking hacia atrás. Y, este es el resultado del emborronamiento o distorsión de la placa de identificación de este vehículo. Y, ahora, un último ejemplo. Vamos a utilizar nuevamente este último método de emborronamiento. En este caso, necesitamos distorsionar el rostro de este menor, ya que no contamos con el consentimiento de uso de la imagen de él por parte de sus padres. En este caso, nuevamente, vamos a utilizar una ventana circular al C. Esta ventana circular, la vamos a ubicar sobre el rostro del menor. Y, nuevamente, vamos a utilizar el Mosaic Dure. Quiero que vean que, en este caso, por ejemplo, si subo mucho la frecuencia del píxel, hay un punto en el cual el rostro del menor puede incluso ser reconocible. En este caso, lo voy a llevar a un punto en el cual sea de mi agrado. Y, vamos a trackear la masa. Adelante y atrás. Y, este, es el resultado del emborronamiento que nos ha solicitado el cliente. Y, bueno, muchachos, eso ha sido todo por este corto, pero muy importante tutorial. Espero que les sea muy útil. Si te gustó este video, solo te pide una cosa. Compártelo con un amigo, con un colega, que esté interesado en aprender más sobre A20 Risol. Recuerda que también estoy disponible para clases personalizadas, tutorías uno a uno, en vivo. Estas tutorías o clases en vivo quedan grabadas y esta grabación queda disponible para ustedes para que puedan realizarla cuantas veces deseen. Y, en esta, podemos abordar cualquier tema que requieran despejar, que requieran aprender en A20 Risol. En la descripción del video encuentran un link para poder reservar su clase. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Risol, mira este video y suscríbete al canal. Una cosa más. El material completo que he utilizado en este video tutorial va a estar disponible para la comunidad que ingrese en el grupo de WhatsApp. Si aún no haces parte de la comunidad en WhatsApp, en la descripción tienes el link para que puedas ingresar. ¡Gracias!